Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Malasia 2015 Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, este fin de semana se disputa la segunda cita del Campeonato 2015 Fórmula 1. Recordemos que todo empezó el pasado 15 de marzo en el circuito de Albert Park en Melbourne, en Australia. Y ahora este fin de semana va a ser el turno de Malasia y será en la capital del país en Kuala Lumpur, en el circuito de Sepang. Como sabemos, este Gran Premio se disputa desde el año 1999, desde fines de los años 90, cuando esa carrera la había ganado el entonces piloto de Ferrari, el norirlandés Eddie Irvine. Y bueno, como sabemos, también va a ser, espero que corran en esta carrera. Me gustaría, por ejemplo, ver al equipo Manor. Me encantaría que el equipo Manor estuviera aquí en Malasia. También me gustaría que estuvieran los que no estuvieron en la carrera pasada. Por ejemplo, como ya lo confirmé, va a correr Fernando Alonso, quien se reestrena McLaren. También va a correr el que va a debutar en el equipo Red Bull como sustituto de Sebastián Fetel. Me refiero a, me refiero al, al ruso Danil Viat. También podría, también va a correr Valtteri Bottas de Williams, que la carrera pasada en Australia no la pudo competir por problemas de salud. Esos son los entredichos de, para este Gran Premio de Malasia 2015. Espero que sea una emocionante carrera. Así que, espero que la carrera sea muy buena y muy emocionante. Y con esto me despido. No tengo nada más que decir. Nos vemos en otro video. En cualquier momento, más información. Soy TF Coyote F1. Camil fuera.